Música Ha venido hoy el Titi y el papá de Adriana a contarnos un cuento Vamos a estar muy calladitos y cuando termine le vamos a dar un aplauso muy fuerte, ¿vale? Buenos días a todos, vamos a empezar, vamos a contar un respuesto del niño Lalo, es un niño como vosotros, que le gustaba el color rosa No penséis que todos los niños son iguales, no, no y no Hay niños mágicos, bailarines, cariñosos, habladores, bajitos, de sueño, voladores, cuidadosos, buenos, amables Y Lalo es uno de esos niños que se llevan todo el día cantando y bailando por los rincones Lalo es tranquilo, sensible, divertido, charlatán y muy besucón A Lalo le gusta escribir cuentos de príncipes hermosos y princesas valientes Jugar con muñeco, hacer pasteles de colores o disfrazarse con toda la ropa que encuentra en los armarios Su color preferido es el rosa y aunque a veces se ve el de frisa A su paso, él sigue adelante pensando que el mundo sería mejor si pudiera pintarlo de cabo a rabo Lalo sueña como si fuera un príncipe rosa Inventado a los ojos de su caballo rosado Para él, los príncipes azules están pasados y de moda Son aburridos y solo quieren comer perguises o probar zapatos ¡Pobrecitos! Así que cuando a Lalo le pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de todas las cosas? Él siempre responde ¡Ser un príncipe rosa! ¡Ser un príncipe rosa! ¡Ser un príncipe rosa! ¡Ser un príncipe rosa! Muchas gracias Este punto nos enseña a que no hay colores de niña ni de niña Al igual que juguete de niña y de niña Que tenemos que ser siempre nosotros mismos y tenemos que respetarnos uno a otro tal y como somos ¿Te ha gustado? Muy bien Este es Dalo que está en portada para que lo veáis bien que era un príncipe que era un príncipe sosa ¿Y le gustaba jugar con muñeco? ¿Hacer parceres de colores? ¿Disfrazarse? ¿Encuentra ropa con los armarios? ¿Qué color le gustaba a Lalo? ¿Qué color le gustaba a Lalo? Es rosa, muy bien ¿Y según qué? ¿Un príncipe? Rosa 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 ¿Qué no tenemos de respaldo? ¡Aplausos! 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 Música